porque estás en la calle ya tiene que estar dentro de tu casa los señores uniformados le dicen que por favor le acompañe dice que la mami está aquí pero él anda con el paraguas a altas horas ya no debe estar aquí qué hora es son las 16 horas con 5 minutos y él pues ya tiene dos horas como quien dice de estar infringiendo lo que es el toque de queda no vamos a ver qué cuál es la decisión de los señores agentes de la policía nacional y comisión de tránsito a ver si es que a ver qué pasó ya me voy ya ya todo bien ya dónde es tu casa y ya ahí está efectivamente dice que aquí en la casa ingresó dice no es la casa no es la casa no es la casa ahí está lo que era la casa no es la casa no es la casa ahí está vieron ahí está ojalá el paraguas se estaba metiendo una casa ajena